Esta clase se titula triadas y tétradas y su relación con las inversiones. Recordemos que las inversiones de acorde tienen un estado fundamental, una primera inversión y una segunda inversión. Mientras que las tétradas son un poco más amplios y tienen un estado fundamental, primera inversión, segunda inversión y una tercera inversión. Si esto lo relacionamos con las posiciones básicas que les expliqué, las triadas con octavas vienen siendo las siguientes. Acá tenemos una primera posición donde está el dedo anular separado del dedo medio por una tercera, medio índice por una tercera y el medio pulgar por una cuarta. Entonces vemos este espacio doble, este espacio siempre lo vamos a respetar y organizamos nuevamente los dedos. Este de arriba es el estado fundamental con la primera posición. Cuando colocamos la segunda posición a partir de la 1, 3, la tercera nota que conforma el acorde, vamos a tener una segunda inversión. Y cuando utilizamos la tercera nota que conforma el acorde, colocando la tercera posición, vamos a tener una segunda inversión del acorde. Ahora con las tétradas son cuatro notas diferentes y vamos a utilizar las cuatro posiciones siguientes que son, en este caso, la cuarta posición, la quinta posición, la sexta posición y la séptima posición. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos, tenemos la nota 1, la 3, la 5 y la 7. Entonces, cuando queremos hacer la primera inversión, nos vamos a la tercera nota y construimos esa posición a partir del dedo anular. En este caso, colocamos la quinta posición. Luego nos vamos a la tercera nota que conforma el acorde y vamos a poder hacer la segunda inversión. Anular, medio índice. Respetamos este espacio que no tenemos más que un intervalo en segunda. Y nos vamos al dedo pulgar para tener una sexta posición acá. Sexta posición, segunda inversión. Y finalmente, vamos a tener la séptima posición que viene dada por un intervalo en segunda entre el dedo anular y el medio. Intervalo de tercera, intervalo de tercera. Esta es la séptima posición. Entonces, vamos a tener cuatro posibilidades. Fundamental, primera inversión, segunda inversión, tercera inversión. Y este ejercicio debemos hacerlo colocando siempre el dedo en la nota número 1, en la nota número 3, en la nota número 5 y en la nota número 7. Con las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima. De esa manera tendremos tétradas en cualquiera de los acordes que conforman la escala. No utilicé notas porque me interesa que aprendan a utilizar las triadas con octavas y las tétradas aplicando solamente las posiciones. Bueno, esto ha sido la clase de triadas y tétradas en su relación con las inversiones.